Ahora vamos a hablar con nuestro compañero Ali Hamoud desde Beirut, el Líbano, para que nos cuente qué está pasando en esta zona tan convulsionada del mundo. Hola, Ali. Quería arrancar preguntándote cuál es la situación económica actual del Líbano. Realmente el dólar ha llegado a 9,000 lira, así que el dólar ha reducido al dólar alrededor de 600 por el dólar. Ahorita de 9,200 y 9,500 y el dólar ha llegado a 8,000. A pesar de que el dólar ha reducido al dólar en el dólar. Ahora tenemos una nueva crisis en el país, en la edad de la madera del FUEL. en realidad tenemos un recosto de comercio de la Comunidad en el mundo se reducen los comercios en el mundo tenemos muchas empresas de comercio pero en la época desde el mundo se empiezan a comercios en el mundo en el mundo actualmente la recogida la $ dolar y la $ del negocio y la recogida los trabajadores sacan el dólar que han reducido los que los jugaran y los guardan y renacen Las células de la salud, las personas que tienen que darme la salud, este era el mejor cambio de la salud. Lo que pasa es que tenemos una gran fuerza mayor a la física, en este mes, se marchó con más de 4 o 5 niños, o igual a los médicos de la salud o igual a los médicos de la salud, porque no hay más o menos de la salud, ni de la salud o incluso de las medidas de saludos, o incluso de las médicas de la salud de la salud, que se muestran en las naciones. El Estado se muestran en un momento de desigualdad, que se muestran en un momento de desigualdad. El Estado se muestran a la fuerza de los beneficios que son sucesos, y no las necesidades de desigualdad. El Estado se muestran basada en la norma, como se muestran basada en el Estado, y tenemos una gran cantidad de demanda para hacer un equilibrio para que se déjanez los beneficios de las necesidades, donde se muestran las necesidades. Todo esto se muestran en la izquierda, y el inhalador del Estado. Se muestran con un gran lugar. Lo que es una ayuda de la derecha, en el caso de la política, En octubre del año pasado se inició un proceso revolucionario. ¿Cómo está la situación actualmente? 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 En este caso, trabajamos en una parte de las notificaciones. que se trata de la política de la política hasta el otro lado que tenemos que hacer sobre los sectores según lo que el trabajo es porque nosotros estamos en una reclamación en toda la obra y en la participación y nos quedamos en la perspectiva en todas las escuelas las entiendidas que nos quedamos en la participación en el control y en el destino y en el centro del país y en la Champions en el mundo ¿Quisieras decirle algo más a los compañeros y compañeras de la LIS que te están viendo? ¿Quisieras decirle algo más a los compañeros y compañeros de la Liga Internacional Socialista? La pandemia está haciendo estragos. Nuestros compañeros de Movimiento por el Cambio son vanguardia en esta pelea y por lo tanto llamamos a la más amplia solidaridad internacional con ellos.